¡Oh, oh, oh! ¡Hola, morenita pintada, que viene el macho y te come la carnada! ¡Oh, oh! ¡Hola, morena pintada, que viene el macho y te come la carnada! ¡Oh, oh, bebé! ¡Hola, morenita pintada, que viene el macho y te come la carnada! ¡Oh, oh! Música Por un momento, mis ojos en ti, pero tu cuerpo se hundió en la arena, dibujó una hecha inmensa que me estabas diciendo sí. Música Entonces pensé que tu cuerpo se encostaba en un coral, llamándote, descubrí que sólo el eco de mi voz sentí. Música 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 Música